J Balvin tiene colores, le estimamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier negra En esta playa, mi sirena Es que me gustas tú, uu 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 Baby es que me gustas tú, uu 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 Me gusta ver el mar, el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mi sirena Es que me gustas tú, uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú, uh, 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 uh Me gusta ver el mar y el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo Flores, tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mi sirena Es que me gustas tú, uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú, uh, uh, uh Me gusta ver el mar y el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa, mi sirena Es que me gustas tú, uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú, uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier negra En esta playa, mi sirena Es que me gustas tú, uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú, uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier negra En esta playa, mi sirena Es que me gustas tú, uh, 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 Baby es que me gustas tú Me gusta ver el mar y el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier negra En esta playa mi sirena Es que me gustas tú Baby es que me gustas tú Me gusta ver el mar y el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier negra En esta playa mi sirena Es que me gustas tú Baby es que me gustas tú Me gusta ver el mar y el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores, le sumamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier negra En esta playa mi sirena Es que me gustas tú Baby es que me gustas tú Me gusta ver el mar y el sol a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Les tumbamos que te llevo flores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, uh, uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, uh, uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, uh, uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo Me gusta estar contigo J Balvin tiene colores Les tumbamos que te llevo flores Tus ojos verdes merecen honores Tu piel morena, cualquier edad En esta playa mexicana Es que me gustas tú Uh, 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 uh Baby, es que me gustas tú Uh, 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 uh Me gusta ver el mar en sola a mediodía Me gusta estar contigo Me gusta estar contigo